Transportes IDE, con más de 30 años en el rubro, ubicado en la Comuna de Cerrillos, como una empresa de carga por carretera. Actualmente, cuenta con la infraestructura necesaria para prestar un servicio integral de carga. Contamos con tractocamiones, camiones con pluma y grúas plumas de diversas capacidades y un grupo importante de equipos especiales para el transporte de estanques, calderas y estructuras con sobredimensión. Ofrecemos un servicio integral de carga que nos ha posicionado en el mercado como una de las más importantes empresas de transporte en la que ustedes pueden confiar.